Allá me gusta Allá me gusta Mami, mami, con tu padre De este padre que sos de padre Todos miran como bailas por tu puta Una cara Mami, con tu padre De este padre que sos de padre Todos miran como bailas por tu puta Baila pa' mí Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Solo conmigo Todo ese grupo que tú tienes Me vuelve rango y más Cuando baila con esa mirada por la boca Y tu toda loca Te vuelven los labios cuando suena aquí Comienza a mirar a bajar Mi total va de un animal Y adivina, ylsina, y hui hui, hui Me gusta, mi le calaca, guay, buay, buay Me llamo princesa, me lo pedo, yuta Mi le calaca, guay, buay, buay Me llamo princesa, fui a la roja Ma efe, ma efe, ka uu caimeno Este party, te sonsta Y nos mira como baila Como un notario Ma efe, ma efe, ka uu caimeno Este party, te sonsta Vete conmigo, vete conmigo Escucha esto, seguimos bailando, balequetón, canta Javi, muerta y nene, escucho esto, vamos Cuando también te alejaste de mí, de siempre sola y siempre estoy aquí Es una mezcla de toma y dame, dame el beso que tiene ahí Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Tengo ya la caída, ya no me quieres, ven y dime más la cara Te ayudaré a quien tú quieras, y yo te juro que eso no es así Que nunca tuve una mala invención, y aunque quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, yo te digo que no hay otro que es Yo soy masoquista, con mi cuerpo negoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Es presa de tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Hacerme como el aire, no soy de ti ni de nadie Y cuando tú me quita cuando tú te mueves Tú con eso en movimiento, si se me entretiene Ya me mando por el bebé con tu cadera No sé por qué me quieren ser y tal de no veras Dándole a quien tú quieras, y yo te juro que eso no es así Que nunca tuve una mala invención, y aunque quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que es Yo soy masoquista, con mi cuerpo negoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Es presa de tu manera, yo te quiero que no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Paz, vive como el aire, no soy de ti ni de nadie ¡Vamos, vamos! Dime, dime, dime si no quieres andar conmigo No tiene caso que sea tranquilo Y si no quieres solo tanto un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si no quieres andar conmigo De nuevo todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo tanto un rato, baby, pero sin ningún descanso Oh 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 Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo De todo, todo quiero estar contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No me importa, no me importa que sea monso amigo ¡Bese para, para!